Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva noticia y bueno, básicamente sobre los DLCs de Modern Warfare 3 no serán 20, sino 24 es lo que se dice en el último trailer de marzo, del contenido de marzo de los 3 nuevos mapas al final el sargento este, que da una rabia increíble que entra en ganas de asesinarlo lentamente dice, únete y recibe 24 nuevos mapas de Modern Warfare 3, misiones y más bueno, eh... hace poco ya se dijo que Activision iba a actualizar el calendario oficial de los packs de mapas, poniendo más, poniendo 22 pero se ve que ahora van a poner 24, estaremos esperando a ver qué es lo que es cómo se actualiza este calendario bueno, serán 24 mapas con lo cual no tendréis que pagar los que habéis pagado el Elite Plus no tendréis que pagar nada más, así que bueno, esto es un regalo para vosotros bueno, regalo entre comillas, ¿no? por haber sacado un juego tan... tan bien hecho, ¿no? que necesita tantos parches al día y bueno... 24... 24 mapas, o sea, 4 más de lo previsto que eran 20 y bueno, veremos a ver, puede seguir cambiando esto a más o a menos, según pone en el calendario esto puede ir cambiando siempre, eh... tienen todo el derecho de... como si quieren poner solo 15 tienen todo su derecho, eso es la letra pequeña que nunca leemos como si quieren poner 30, pero bueno, si ponen más es todo... todo mejor, ¿no? es como un regalo y bueno, nada más que sepáis que por ahora son 24 a falta de que renueven el calendario ese que había y bueno, no os llevéis ninguna sorpresa por si veis más así que bueno, los que hayáis pagado el Elite pues estáis te enhorabuena puesto que tendréis más mapas y bueno, nada más esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao